Uno o varios sujetos ingresaron a las antiguas instalaciones del Centro Médico de la Huasteca de Ciudad Valles, de donde se llevaron 40 monedas antiguas de plata y una pantalla de plasma. El atraco, presuntamente ocurrido durante la madrugada del lunes, en una clínica ubicada frente a la secundaria de Unstano Gómez del Boulevard México Laredo, el propietario del inmueble Guillermo Castillo se percató del robo a las 9 de la mañana, cuando acudió para abrir las oficinas y en el interior había un completo desorden. Al hacer una inspección, se dio cuenta que hacían falta 40 monedas de plata, así como una pantalla de plasma de 14 pulgadas. Agentes de la Policía Municipal que atendieron el llamado de emergencia exhortaron al afectado de interponer su querella ante la agencia del Ministerio Público. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios.